hola campeones bienvenidos a nuestro curso de ventas este es el primer vídeo de muchos que vamos a hacer a compartir pues lo que son diferentes tipos de técnicas en lo que son las ventas y hoy vamos a empezar con el primer vídeo y el primer tema que son los objetivos smart objetivos smart este tipo de objetivos como su nombre lo dice es smart es decir inteligente smart en inglés de inglés al español significa inteligente pero cada una de las letras significa algo por ejemplo tenemos que los objetivos deben cumplir estas cinco características para que sean objetivos smart es decir objetivos inteligentes tiene que ser específico específico medible alcanzable relevante y tiene que ser a tiempo ok es decir medible en el tiempo esas son las cinco características de un objetivo smart es decir que tiene que ser bien concreto poderse medir los resultados algo realmente alcanzable que nosotros digamos si lo podemos lograr porque muchas veces se plantean metas demasiado inalcanzables y obviamente va a ser más difícil la consecución de los objetivos es decir lograr esos objetivos tienen que ser también no solamente alcanzables sino que relevantes es decir representar cierto tipo de reto para poder lograr y poderlo medir en el tiempo ahora bien los beneficios de una estrategia smart de objetivos smart es aumenta la visión de la empresa es decir logramos llegar a donde antes quizás no habíamos logrado mejoras la planeación enfoca a lo más importante es decir que muchas veces nos enfocamos en aquello que no tanto importa y descuidamos aquello que realmente importa mayor control porque porque tenemos algo que podemos medir mejora la comunicación porque porque es realmente muy concreto optimiza la gestión del tiempo es más estratégico agiliza la fuerza de venta es decir tenemos un objetivo bien claro en cual los vendedores tienen que lograrlo y aparte de eso que es realmente alcanzable eso es lo importante en la parte de ventas es alcanzable existe una mejora continua es decir nos podemos mejorar continuamente y mejora lo que es la rentabilidad de la empresa aquí tenemos un objetivo por ejemplo alcanzar las ventas de los productos estrella en un 40% durante un año o durante la o durante el año entrante para poder alcanzar o lanzar nuevos productos este es un ejemplo dice aumentar las ventas en cuanto de que de los productos estrella por lo general los productos estrella pueden ser dos tres productos estrellas en una empresa aproximadamente en un 40% entonces el objetivo de ventas aumentar de esos dos tres productos un 40% durante el año entrante sí para poder lanzar nuevos productos es decir necesitamos capital para poder lanzar nuevos productos y cómo lo vamos a lograr aumentando el 40% de las ventas de mis productos estrella ok campeones así que hoy ya tenemos empezamos con el material a trabajar hagan sus objetivos smart y lo más interesante alcancémoslo gracias